Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Baby sí, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre hay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre hay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está mal Se va con todos los que andan Ella quiere que le de Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está mal Se va con todos los que andan Ella quiere que le de Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está mal Se va con todos los que andan Ella quiere que le de, y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que más Ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le de, y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que más Siempre que te veo está más grande Ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le de, y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita, ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre hay que, ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está y se va con todos los que andan Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está y se va con todos los que andan Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que más Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que más Siempre que te veo está Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que más Siempre que se va con todos los que ande, ella quiere que le de, y después le levanta. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo. Se va con todos los que ande, ella quiere que le de, y después le levanta. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que, dale tú eres. Se va con todos los que ande, ella quiere que le de, y después le levanta. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está, se va con todos los que andan Ella quiere que le de, y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está, se va con todos los que andan Ella quiere que le de, y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita, pa' mí que tú estás grande Tengo yo como Holanda, sí, sí Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está mal Se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale Se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita, ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está Y se va con todos los que andan, ella quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está maquina Y se va con todos los que andan, ella quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está maquina Y se va con todos los que andan, ella quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Ay, se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo esta maa y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre hay, se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está mal Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está mal Se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda